buenas tardes vamos a aprender unos cuantos tips de anatomía aprovechando esta imagen que estamos dibujando vamos a ver la parte del brazo y parte alta del antebrazo vale lo que sería esta zona de aquí bienvenido marmaduke qué tal mira cuando queréis aprender anatomía y queréis practicar estas cosas tenéis que tener en cuenta os enseño aquí en disco dónde van dónde dónde está el origen y la inserción de cada músculo para saber de dónde a dónde van lo ideal sería que empezáis dibujando los huesos vale para saber dónde va cada cosita cada tendón cada músculo donde va todas las partes digamos puestas a ver por ejemplo mira esta imagen que hay aquí vamos a agrandar esto si veis lo azul serían las inserciones y lo rojo los el origen del músculo eso es lo interesante por ejemplo el músculo del tríceps se engancha en la parte del codo pero en el hueso de abajo vale no sé si a ver el cubito en el radio ese es el cubito se engancha en la parte del cubito atrás y el origen está a ver lo pone ahí arriba origen bueno tendréis que es que yo lo aprendí la anatomía acá a mí me enseñaron dibujando primero todos los huesos y luego digamos que los músculos más importantes en los que están más fuera es decir por ejemplo yo estos músculos internos del antebrazo estos estos de aquí apenas los vi estos más internos no porque apenas se dibujan sí que más avanzados y que se estudian pero desde el principio digamos que se estudian los más superficiales que son los que más vamos a dibujar vale el deltoides es de los más importantes ya vimos la clavícula del otro día y vimos lo interesante que es saber exactamente por dónde va la clavícula porque de ahí engancha el deltoides y el trapecio que marcan casi todas las posturas de los bustos vale pues entonces para el brazo yo me centraría estas voy a utilizar un coso que no detecte esto para que pueda exactamente esto va a ser este va a ser porque si no voy a estar moviendo la imagen todo el rato yo me centraría en aprender el tríceps dónde está esta aplicación está muy guay porque pinches lo que pinches te dice exactamente lo que es vale está genial aunque parezca que no a ver vamos a vamos con la parte de alta delante del brazo o sea el primero es el deltoides que se llama así porque tiene forma de la delta no tiene pérdida en cuanto sepáis más o menos ubicarlo este es básico y de los más importantes del cuerpo el deltoide digamos que se mete entre entre el bíceps y el tríceps el brazo si os dais cuenta este es el bíceps esto giraría hacia acá vale tenemos aquí el bíceps y detrás tenemos el tríceps pues en medio está el braquial porque tanto el bíceps como el tríceps son dan volumen para acá el bíceps va para allá y el tríceps para acá pero el bráquial digamos que da un poco más de ancho da un poco el ancho del brazo esto lo vamos a ver muy bien en el disco orden una de las imágenes que os he puesto a ver es esta ese del tríceps pero el braquial digamos que forma bastante parte del ancho del propio brazo es el que va en medio no sé en cuál es pero ahora mismo miramos utilizar esta que viene muy bien de referencia la chica mismo lo tiene en esta postura vale el bíceps no se va a ver por mucho que este tema esté más hinchado generalmente las mujeres no no está tan tan fibrado vale y no se ve tanto esta anchura la da la parte del braquial del tríceps y del braquial que es este que está aquí en medio vale el deltoide vemos que está cuando ponemos un señor súper súper mazado y le ponemos el nuestro deltoide vamos a ir súper súper nos venimos arriba y decimos vale vamos a hacer un deltoide súper grande y dónde se inserta entonces hacer esta forma pero no sabes dónde acaba por eso es importante saber que se inserta en medio entre el bíceps que la chica lo tendría por aquí y el tríceps que va engancha o sea que su origen sería primero el hueso del número y segundo de la escápula pero eso es lo bueno simplemente con que sepáis que este va detrás y el bíceps va de delante el tríceps detrás y el bíceps de delante es suficiente y el bráquial iría aquí entonces dónde va este este deltoides va más para acá más para allá pues sabes que va en medio de los dos aquí en medio luego aquí estaría por dentro el bráquial por fuera tenemos tríceps es que sólo hay 1 2 3 4 estas son las partes más importantes de la parte alta del brazo vale luego para entender el codo esto es lo bueno el tríceps como veis aquí como veis aquí el tríceps se engancha en la parte de abajo ya en el en el hemos dicho que era el cubito sabéis cómo distingo yo cuál es el cubito y cuál es el radio porque es una tontería muy grande pero me lo enseñaste mi profesor y no se me ha olvidado nunca porque ojo la dislexia en mí es fuerte pues el cubito aquí tenemos los dos los dos huesos no se ve que aquí acaba uno y aquí está el otro que es ancho y el otro que digamos que pequeñito vamos a verlo aquí mira que sencillo digamos que uno empieza fino y otro acaba y acaba ancho y el otro empieza ancho y acaba fino puesto en tu mano dices cuál es el cubito y cuál es el radio porque esto cuando esto gira completamente o sea los huesos gira completamente la mano y esa es la forma que da ahora mismo el el cubito es el del chiquito cubito el que acaba en el dedo pequeñito en el jodín el meñique no salía el cubito es el que acaba en el meñique y el radio pues el otro el cubito o el chiquito el que acaba chiquito veis que es este de aquí el que acaba chiquito el cubito y ahí es donde se engancha el tríceps por detrás no se ve que no se ve bien no se ve bien pero que no se ve bien la chica así que da igual que no se vea bien ah cuando os he explicado lo de vale vale espera sólo tenéis que ver de a ella que esto es todo tríceps este es el bíceps y el del tríceps se engancha aquí vale luego las formas tendrán sentido creedme y entonces el tríceps se va a enganchar en el cubito por aquí donde está el codo fijaos en la imagen vale todas esas formas ahora tendrán sentido por aquí está el cubito vale que fijaos es que esa es exactamente esta misma postura así por aquí se engancha el cubito aquí y esta zona hace aquí una curva que es esta del hueso esto vais a ver mejor en el disco en una de estas imágenes lo veis ahí que se ve claramente el hueso porque ahí no hay tendón por eso duele tanto cuando te dan ahí vale pues de ahí aparecen todos los músculos delante ahora con la mitad de los músculos del antebrazo vale o sea está digamos esta parte esto lo vamos a ver ahora pero bueno que el tríceps acaba aquí fijaos en la imagen de la chica fijaos en la forma y va a ser vais a ver que tiene aquí en iluminación una forma así y aquí se ve el tríceps claramente y tiene una forma aquí en iluminación y esto va medio en sombra porque porque el tríceps se engancha aquí entonces tiene la forma del músculo así la iluminación se lo está lo está dejando bastante claro lo veis veis esa iluminación aquí que entra para acá eso es porque el músculo está enganchado aquí así que el músculo tiene una forma pues por más redondita que acaba en tendón vale perdona si no estoy muy atenta en el chat hola ruth jachero la unity gracias por seguirme ruth pero tú sabes por qué sabes tanto de anatomía estudia medicina no no estudia anatomía en la carrera y sabían y tuvimos que hay que dibujar todos los huesos todos los músculos fue por eso una clase que saqué matrícula y me encantó y dibujamos muchísimo me encantó vale la parte de arriba del del brazo se ha quedado clara porque yo creo que una vez que sabes esto es practicarlo y tenéis ahí os he puesto una imagen aquí en el disco vale que lo podéis practicar en diferentes posturas el verde es el tríceps el rojo es el brachial y el naranja es el bíceps vale y luego en amarillo el deltoides estas las extremidades son muy sencillas pero ya os explicaré más adelante cómo una vez aprendido esto os sirve para aprender la pierna que es exactamente lo mismo solo que al revés es que es una pasada es que la anatomía me encanta me encanta me encanta estoy deseando pero poco a poco para que no saturéis vale ahora vamos a ver la parte del antebrazo que no se ve mucho pero es interesante vale vamos a ver un poquito esta parte vale pues tenemos aquí nuestro cubito nuestro radio que sabemos que gira por eso tiene esta en el antebrazo esta forma cuando gira aquí ahora mismo el hueso está haciendo así lo estáis viendo eso es lo que le va a dar toda la forma si os dais cuenta en la parte trasera aquí vemos ya empezamos a ver los músculos es que me encanta la anatomía maldita sea el pronador y supinador y es más sin demasiados tecnicimos que hay gente que es que si si las primeras son los brazos de abajo es que es una pasada anatomía jorge porque es que también tenemos bíceps y tríceps en las piernas y es que es y bueno cuádriceps no tríceps pero pero es que es exactamente lo mismo solo que al revés mira de verdad es que me encanta se ve se ve pues eso vamos con esta parte esta parte a mí me encanta porque 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 hay disfruto esto muchísimo me vais a perdonar si me vengo muy arriba es que me encanta o sea me encanta vamos a ver los músculos de aquí la magia bueno es que lo a la magia de esta aplicación también es que puedes quitar concretamente un músculo vale y nos deja a la vista bueno entre en esta parte del brazo en de aquí aquí proporcionalmente hay más músculos que en cualquier otra parte del cuerpo tenemos una cantidad de músculos aquí que no lo sabéis ni bien por qué porque necesitamos necesitamos muchísima si la aplicación es esta a ver buscar esto anatomiefortheartist.com jolín patrocinar que que me patrocinen que me patrocinen que la voy a usar mucho vale necesitamos todo esto para tener ligamentos para la para digamos que la mano tenga más maldita sea no saben las palabras pero me estáis entendiendo necesitamos más no va a salir no va a salir no va a salir pero me habéis entendido vale vamos al lío ya estamos viendo aquí nuestro nuestro cubito aquí vale que es donde se engancha este músculo que es este de aquí estamos viendo este músculo aquí es este mirad en vuestro brazo lo ponéis así y el que tenéis hacia adentro vale lo que tenéis hacia adentro o sea palparos palparos este en este streaming tenéis que investigar vosotros también también porque así también es como se aprende ese es este a ver no voy a hablar de un músculo concreto porque porque no acabamos en esto viene muy bien esto que su puesto en discos porque lo agrupan agrupan los si los si los veis ahí los agrupan en varios tips no meten varios porque si no es imposible entenderlo vale entonces digamos que estos estos tienen una forma jolín no doy con la tecla más recta y luego están estos que son preciosísimos que este este músculo lo vais a usar un montón estas formas estos músculos de aquí son una pasada hay que no estoy viendo esto es este 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 estos de aquí son una maravilla y si os dais cuenta no están enganchando su origen no está en los en los huesos de abajo como cabría entender no 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 están por encima o sea se enganchan al húmero entonces son los que forman cuando ponemos así el brazo digamos los que forman los que tienen esta forma aquí porque si te dais cuenta acaban encima empiezan aquí y van para allá vale eso cuando gira el brazo como veis en estas imágenes que os he puesto en discos son el verde el verde clarito este que hay justo debajo del tríceps y de ese azul y celeste esta forma es una pasada es esta de aquí vale enganchan aquí para que se quema la imagen voy a intentar que lo veáis bien así empiezan aquí aquí estaría el codo aquí es donde flexiona el codo por eso cuando el codo está flexionado hacia adentro estos músculos empiezan no sé si lo que es ahí empiezan más alto porque porque se enganchan arriba no se enganchan aquí en el codo vale cuando giramos así se ve más claro esta zona son estos de aquí la panoratomía es una pasada pues aquí en la imagen vais a ver que hace esta forma aquí hay un huequecillo abajo porque es justo donde está debajo del hueso y por aquí habrá una forma que será que pasará por encima del bíceps la inserción del bíceps no la vamos a ver porque está detrás vale el bíceps llegaría como por aquí donde se inserción vamos a quitar este este fijaos por delante por eso no se ve lo veis aquí por eso está tapado por el otro lo veis ahí y eso aunque sinteticéis aunque hagáis anime viene bien es saberlo saber que esta línea va a pasar por detrás de esta esa es la parte más me gusta de del brazo bueno ahora lo que tenéis que hacer es repetir esto 200 veces para que se os quede en memoria en la memoria como se llama la de memoria la idea sea que os salga solo hay una memoria de muscula muscular era no tenía otro nombre más específico de su seguro que lo sabe ha aparecido la mítica sonia mazas enseñando bíceps rápido pedí un deseo este endome rompillo guau qué dolor ya mi golem no sé qué ha puesto pero creo que el botte lo ha quitado era un link ponlo en el disco si quieres mike es cómo estás pues aquí enseñando cachas y estoy enseñando anatomía en fotográfica no es un memoria creo que memoria muscular verdad verdad se va creo que era esa es cuando ya dibujas lo mismo ya ni lo piensa ya sabes que va ahí y digamos que tu mano sola cuando cuando esa culturista lo disfrutas todavía más sí 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 totalmente y mi hermano que es súper fit a veces le he dicho a ver ponte en esta postura que es que de verdad necesito la referencia porque no entiendo y entonces le he hecho la foto tengo a mi hermano de referencia y de clips de sonia para que quede guardado si no yo yo he hecho una grabación